Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre Café Racer Low Cost. Por Café Racer Low Cost quiero decir una Café Racer sencilla, con modificaciones básicas, ya sea porque no tenéis mucho presupuesto o directamente no queréis gastarlo. Esto es entendible y totalmente lógico. Pero también una cosa es incompatible con la otra, es decir, para un proyecto de moto completa no puede ser Low Cost porque son muchos los apartados intervenidos, las de guardabarros, recambio eléctrico, pintura, en este caso, escape y amortiguación, elaboración de un nuevo asiento con su subchasis acorde, etc. Entonces, vamos a ir por partes. Generalmente, nosotros explicamos, para un proyecto completo, esto ronda desde los 3.000 euros. Esto se divide 1.500 en materiales y otro tanto en mano de obra. Como por ejemplo, tomaremos los intermitentes a modo de ejemplo. La pareja de intermitentes homologados, echémosle 20 euros. Pero los soportes artesanales, si os fijáis, estos se hacen en Café Racer Spirit. Se corta la chapa, se moldea, se pinta y se adapta. La elaboración, hora y media, a 40 euros de obra. El taller, la mano de obra por hora, sale a 60 euros por los soportes y 20 por los intermitentes. El total, 80 euros por los intermitentes. Eso es un ejemplo en el que gana la mano de obra frente al recambio. Aquí, por ejemplo, vamos al escape. El escape, una línea completa arrow, puede rondar perfectamente los 800 euros. La adaptación es de una hora aproximada, 40 euros frente a 800. Aquí hemos ido a un caso excepcional. Al igual que con los amortiguadores, pueden valer otros 800 euros y se instalan relativamente rápido. Otro punto hay que tener en cuenta. Una Triumph es muy fácilmente customizable. Al igual que una XJR. Tienen líneas simples y con retoques se pueden hacer buenos proyectos. Sin embargo, si vamos a un proyecto ya más distinto y complejo, tenemos que retirar el carenado, recolocar todo el cableado. El depósito es voluminoso, queremos uno más pequeño. La llanta delantera es de 21, nos gustan más pequeñas, como en la XJR. Las bajamos a 19, compramos un nuevo aro, las radiamos. Aquí hay mucho trabajo que se traduce en euros. Y un proyecto de moto, digamos, distinta o poco vista, puede traducirse en costoso. Esto es, una Triumph a todo el mundo le gusta en su estado original, a la mayoría de la población. Y con unos retoques, como veis, queda customizada al gusto. Al igual que la XJR. Y estos modelos ya son cotizados de por sí. ¿Por qué? Porque con pocos retoques se consigue hacer una moto bonita. Sin embargo, si partimos de una moto rara o, por cómo no decirlo, mala, para customizarla, habrá que gastar más dinero en su inversión. Por ejemplo, Triumph a Neville. Se encuentran por debajo de 5.000 euros, rara vez. Moto Gucci, por unos 2.000 euros se puede encontrar. Con esta hacemos unos retoques por valor de 2.000 euros, 5 más 2, 7. Y con esta, que vale 2, con todo el trabajo que requeriría de horas, de materiales, cambio de depósito, llantas, etc. Serían 5.000. Se alternarían 2 más 5, 7. Acabarías teniendo una moto de 7.000 euros con una Moto Gucci o sobre una moto Triumph. Aquí, a criterio de cada uno y gustos de cada consumidor. Así que con esto nos despedimos y esperamos que os haya gustado el vídeo. Venga, un saludo.